Más en mí Se ríe al caer la lluvia. Y el mar, y el sol, y la luna, hoy se puede ver que en el que vive. Música El cielo y el mar, y las estrellas no dilucan. Música Ni puede contar, donde duerme. Música Y el mar, y el sol, y la luna, hoy se puede ver. Música 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 Música